La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mousse. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mousse. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, le da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. ¡Woo! ¿Te gustaron los pollitos? ¡Ahora viene! Había una vez una iguana con una rana de lana, reinándose la melena bajo el río Magdalena. Y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té. ¿Les gustó? ¡Denle like! ¡Denle like! ¡Denle like! ¡Denle like!